Antonio Machado nació en Sevilla, en España, en el sur de España, sin embargo se mudó a Madrid desde muy joven y allí vivió el resto de su vida hasta 1936, cuando debido a la guerra civil tuvo que exilarse en Francia, donde murió solamente tres años después. Escribió varios poemas, el poema que vamos a estudiar se llama Soledades II y es un romance. Soledades II es un romance y como todos los romances está escrito en versos de arte menor, específicamente versos de ocho sílabas, con rima asonante en los versos pares, a, 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 y así sucesivamente. Empieza diciendo el poeta, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y he atracado en cien riberas. Esa primera parte es su experiencia personal, era un hombre machado, era un hombre muy viajado, muy educado, conocedor de muchas cosas y todo esto se puede ver en esta anáfora de EEE, donde él a través de la repetición refuerza la idea de su experiencia y conocimiento personal. Dice, en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. A lo largo de este poema, el término borracho de sombra negra es un término muy importante. Borracho es una persona que ha consumido mucho alcohol y que ha perdido la conciencia del mundo real, pero en este caso no son borrachos por alcohol, son borrachos de sombra negra. Y esta imagen visual también puede ser una metáfora de las cosas terribles y las dificultades y los dolores de la vida. Y si están borrachos es porque han tenido demasiado de estas cosas. Entonces, él ha visto en sus múltiples viajes caravanas de tristeza, montones de gente borrachos de sombra negra. También ha visto pedantones al paño que miran, callan y piensan. Paño es la tela de los trajes formales de los hombres, de las chaquetas. Si son pedantes, que quiere decir arrogantes, él está hablando de la clase alta que viste con esta ropa. Y esa gente vive, pero no hace mucho por el bienestar social. Solamente, de acuerdo a Machado, miran, callan y piensan. Y esto es una enumeración que también podría ser una gradación. Aun cuando las tres cosas que hacen no culminan en nada concreto y material. Miran, callan y piensan. No hay acción. Y dice que ellos saben, ellos tienen conocimiento de cuál es la circunstancia, cuál es la situación, porque no beben el vino de las tabernas. Y si estos eran borrachos de sombra negra, ese vino de las tabernas es el vino que produce la borrachera de sombra negra. De manera que ellos, por ser de la posición alta, no están sufriendo las mismas consecuencias de estos que están aquí. No están borrachos y pueden ver la realidad. Sin embargo, la crítica es que no hacen nada, aun cuando pueden hacer. Lo que nos lleva a concluir que son mala gente que camina y va apestando la tierra. ¿Por qué? Porque estos sí podrían hacer un cambio y prefieren no hacerlo. También ha visto gente que danza o juega cuando pueden y trabajan y laboran sus cuatro palmos de tierra. Estos no son ricos, tampoco son extremadamente pobres. Está hablando de la clase media que hace un poco de todo y tiene un poco de dificultades, pero también tiene beneficios y alegrías. Y esta gente, nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Van como todos los demás. Son comunes. No conocen la prisa, ni aún en los días de fiesta. Y donde hay vino, beben vino. Y donde no hay vino, agua fresca. Si el vino representa esta sombra negra o es el que produce la sombra negra, son las dificultades posiblemente sociales, económicas, que puedan vivir. A veces hay vino y beben vino y sufren, pero a veces beben agua fresca. El vino puede ser aquí una metáfora para esas dificultades económicas o sociales, mientras que el agua fresca, por ser una imagen táctil con la palabra fresca, que describe ese sabor agradable, podrían ser las cosas buenas de la vida. Eso tienen los dos. Y ellos son buena gente que vive, laboran, pasan y sueñan. Y esta es una enumeración que refuerza la vida y todas sus etapas. Y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Es un poema interesante que habla de las clases sociales en España y de cómo la clase baja, por las dificultades que vive, no tiene la capacidad de hacer ningún cambio. Sin embargo, la clase alta, que sí podría hacer un cambio, prefiere no hacerlo y solamente piensa y critica. Mientras que la clase media es la que vive un poco de las dos cosas y hace lo que puede acerca de la situación. Espero que les ayude.